Cuando los temas de salud se vuelven prioridad a nivel nacional y tenemos la fortuna de tener como ministro de salud pública a un excelente profesional con objetivos claros y desafiantes y con proyectos innovadores que llevan a grandes cambios en la salud de toda la población, debemos reconocerlo. Así lo ha hecho su equipo de trabajo días pasados con la organización de la diputada Silvana Pérez Bonavita, quienes le han otorgado al doctor Daniel Salinas un reconocimiento a su trayectoria durante este periodo de trabajo. Nosotros estuvimos presentes y queremos compartir con todos ustedes parte de las palabras que brindó nuestro ministro de salud pública, el doctor Daniel Salinas. Se hizo algo que fue muy importante. El plan de salud cerebral es un tema que nunca se había tocado. Dentro de salud cerebral abarcamos prácticamente todas las áreas epilepsia, Parkinson, ataques cerebrovasculares y demencias. Entonces, cuando un país tiene un 25% cierto de muertes cardiocirculatorias y de ellas la mitad son stroke o ataques cerebrovasculares y nunca había sido abordado, es fundamental hoy decir que en los 19 departamentos del país formamos los equipos médicos para atender en tiempo y forma un ataque cerebrovascular isquémico por la obstrucción de una arteria. ¿Qué es lo que pasó con Parkinson? que a partir de enero algún Parkinson sumamente invalidante, que le impide la vida prácticamente, con la estimulación cerebral profunda, que es un aparato costoso, por cierto, son 10 operaciones al año, pero salen 65.000 dólares cada una. La incluimos también para ello. La demencia. Después de los 70 años, el 10% tiene demencia. Después de los 80, el 20. Después de los 90, el 30% de la población. Estamos terminando y validando con la Asociación Internacional de Alzheimer para febrero el primer plan nacional de demencia de tratamiento integral, incluyendo al cuidador del paciente. En fin se están actualizando absolutamente todos los equipos, aceleradores lineales, brachyterapia y todo lo que va a permitir la radiosirugía o radioterapia, que es fundamental. Se autorizó para las empresas que tienen, que están afiliadas a FEPREMI, que son la Federación de Prestadores de Medio Interior, la instalación en el sanatorio americano de equipos de primerísimo nivel. Pero además de eso, tomamos nota de todas maneras, hicimos que fuera una meta prestacional, que es un plus que se les paga a los prestadores de salud, la pesquisa de cáncer de cuello de útero, de mamografía y de cáncer de colon. En la pérdida de sanguínea intestinal, en vez de ser cualitativa, va a ser cuantitativa. Y a partir de eso, se puede indicar la fibrocolonoscopía o no. Y después de los 50 años, en vez de hacer un PAP, vamos a incluir hacer un test de HPV, que es lo que corresponde. Y en términos de prevención, ¿qué hicimos? Aumentamos las edades de vacunación para estar alineados al objetivo en el 2030 o la aspiración al 2030 de la erradicación del cáncer de cuello de útero, aumentando la edad de vacunación de los niños que va hasta los 14 años, IVA, y ahora va a ir hasta los 26 años, empezando la cohorte en los nacidos en 2001. Entonces, de esa manera, vacunando niños y varones del virus, del papiloma virus, que se llama Human Papiloma Virus, que es lo que genera el cáncer de cuello de útero, y logrando niveles de inmunización importantes, se evita la transmisión de este virus que genera el cáncer de útero. ¿Y qué hicimos con el tratamiento? Hicimos la prevención, hicimos el diagnóstico de situación, hicimos los tratamientos de radioterapia e incorporamos nuevos tratamientos para cánceres avanzados de mama, para cáncer de colon, para mieloma múltiple. Seguimos trabajando para incorporar cosas. Pusimos el tratamiento para la atrofia medular espinal, que es una tristísima enfermedad. Pusimos el tratamiento para la atrofia A. Y estamos trabajando, porque uno de los principales amparos que hemos tenido, es por el recambio de válvula aórtica del corazón. Se creó el Registro Nacional de Diabéticos, ahora con el conjunto mínimo de datos. Luego incorporamos el glucómetro parlante, para que sea sin costo para aquellos diabéticos que tengan ceguera, porque la genera la ceguera, la diabetes. Pasamos la bomba de insulina con un tope de 14 años de edad a 21 años de edad. Y además incorporamos, y estamos cerrando el acuerdo, el Fondo Nacional de Recursos, luego de una baja importantísima de costo, del test flash, que es un parche transdérmico que durante 15 veces al día te da el nivel de azúcar en la sangre y te permite un perfecto control de la diabetes. Tenemos ahora informatizado lo que es el intento de autoeliminación de la historia clínica. El tema de la salud no se va a terminar nunca. Hay que seguir trabajando. El año que viene vamos a vacunar en escuelas y en liceos, porque tenemos que tener una actitud proactiva. Y eso es lo que siempre hemos tenido en el ministerio, una actitud proactiva.